Llevaron a un reo ante el jefe del penal Y de insano saquilegio le delató un oficial Se le acusa dijo al jefe De que ayer tarde en la iglesia Se le sorprendió con una baraja tendida en el piso Y de jugar en una iglesia Que es un lugar santo y sagrado Debe de ser castigado Al oír la acusación el juez le dice al penado Ante tal acusa dime que alegas en tu defensa Antes de ser sentenciado Escuche señor mis palabras Y de allí juzgue mis actos En el mucho tiempo que llevo en este penal No he recibido carta, visita, esperanza Ni consuelo alguno Siempre he deseado dinero para comprar una biblia Pero jamás lo he tenido En cambio mis compañeros Juegan, pierden y dilapidan con la baraja El poco dinero que de sus familiares reciben Un día Un reo que era llevado gravemente al hospital Me regaló esta baraja Y desde entonces señor Se apoderó en mi el pensamiento De hacer de cada carta de la baraja Un pasaje de la vida El haz El haz me recuerda a Dios Padre El dos Me recuerdan las sagradas escrituras Antiguo y Nuevo Testamento El tres Me recuerdan a la Santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo El cuatro Los cuatro evangelios Mateo Lucas Marcos Y Juan El cinco Las cinco llagas de Cristo en el Calvario El seis Los días que se llevó nuestro Señor Para crear Todo lo que en materia poseemos El siete El séptimo día de descanso Después de haber logrado su propósito El ocho La circuncisión de Jesucristo Al octavo día de vida El nueve Los nueve meses de embarazo De nuestra Virgen María El diez Los diez mandamientos El once El número de apóstoles Después de la traición Y muerte de Judas El doce El doce Me recuerdan A los doce apóstoles Y este Que está representado por un rey Me confirman que todas las cosas están gobernadas Por un solo Dios Dios hermoso Y todopoderoso Eso es todo lo que tengo que decir en mi defensa Júzgueme Si he faltado Muchísimas gracias Júzgueme